A pesar de que nos intenten amordazar, de que nos intenten chantajear, y vamos en consecuencia a ser muy claros, y yo voy a ser también muy claro para finalizar, aunque los profesionales de la manipulación y de la mentira siempre digan que no soy claro, pues, cosa que ya se ha puesto de moda y comprenderéis que ya me gusta, tengo que decir que la violencia no tiene cabido en democracia, la violencia no tiene cabida en democracia y debe de rechazarse siempre. Y digo que la violencia no tiene cabida en democracia, ya sea por ultras de extrema izquierda o de extrema derecha, y debe rechazarse siempre, reitero, la violencia no tiene cabida en democracia y su impunidad tampoco. Y su impunidad tampoco. Por eso, quienes estamos defendiendo democráticamente la igualdad de todos los españoles, no vamos a aceptar ni una lección de quienes convocaron manifestaciones en las sedes de nuestro partido, de los que fletaron autobuses para protestar contra los resultados electorales, de los que hicieron escraches a dirigentes y a miembros del gobierno del Partido Popular, o a quienes rodearon el Congreso cuando estaba reunido el Pleno de la Cámara. Y mucho menos vamos a aceptar ni una sola lección de quienes están trabajando para que los actos violentos queden impunes. Porque mientras se está criticando a los ultras y compartimos esa crítica, los mismos que la critican son aquellos que están dando impunidad a los actos violentos que a ellos les interesa.